Novena de Navidad 2023 El misterio de la Eucaristía nos da una Navidad cada día. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra preparación. Nueve días. Hoy es el último día de preparación. Aquí no termina nada, aquí empieza todo porque esto ha sido preparación y a partir de esta noche buena es Navidad, hasta la fiesta de la epifanía del Señor. Por eso los invitamos para que entremos ya en ese ambiente gozoso. No nos olvidemos del pesebre durante estos días, de los villancicos, del encuentro, todo lo contrario. Es ahora cuando empieza la fiesta y para eso nos hemos venido preparando. Por eso en este último día la palabra de Dios nos invita entonces a vivir este ambiente de Navidad. El valor que se nos invita es a celebrar porque este nacimiento debe traer gozo, esperanza, alegría y paz. Lo mismo que experimentamos cuando recibimos a Jesús Eucaristía en nuestras vidas. Por eso reflexionemos en torno a este tema que nos ha presentado la novena. Pongamos allí este último signo, el regalo que hemos venido poniendo todos los días, pero ahora con la palabra celebrar. Celebrar. La fe es algo que celebramos todos los días. Y es lo que tenemos que hacer a partir de esta noche y todo este tiempo de Navidad. Les hacemos llegar desde la Pastoral de Medios de Comunicación de nuestra Diosis de Granada. En nombre de nuestro obispo, Monseñor José Figueroa Gómez, en nombre de todo el equipo de trabajo, un saludo de Navidad, un saludo de alegría, de paz en esta noche buena y en este tiempo de Navidad. Los invitamos para que compartamos en familia y así en este último día pues también hagamos nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestros villancicos y vivamos con alegría esta Navidad del Señor. Iniciamos este último día, la novena, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Bendisimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En acción de gracias te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestando en el compromiso de cada colombiano, por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispon nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, qué bueno que estamos llegando a la terminación del tiempo del Adviento. Celebramos hoy el cuarto domingo de Adviento y ya esta noche empezaremos a celebrar la Navidad. De tal manera que todo este tiempo de preparación ha sido para vivir este momento del nacimiento de Jesús. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio correspondiente a este domingo. Tomado de San Lucas en el capítulo primero, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Qué bueno, queridos hermanos, podernos encontrar alrededor de la palabra de Dios y saber que ya esta noche celebraremos la noche de Navidad. Hoy tendremos la oportunidad en algunas parroquias de celebrar también las vísperas o la misa de la víspera de Navidad. Nosotros celebramos la de este cuarto domingo de Adviento. Y qué bueno, porque es contemplar a ese Jesús que nace en medio de nosotros, se hace cercano, camina con nosotros. El nacimiento de Jesús, tal como lo hemos escuchado, es para nosotros la oportunidad que el Dios trascendente, el Dios eterno, se hace humano a través de Jesús, su Hijo, y se hace para acompañarnos a nosotros, para caminar con nosotros. Eso es lo que significa Jesús que nace en el portal de Belén, con sencillez, con humildad, con pobreza, pero se hace cercano, se hace uno de nosotros más. Como dice el apóstol San Pablo, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Ese es Jesús. Y qué bueno, porque ya esta noche lo estaremos nosotros venerando, adorando, glorificando, porque Él nace para bien de nosotros. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Osa piensa suma el Dios soberano, que a nivel de un niño te haya rebajado. O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo de triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. O luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo, para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, 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 Dios, humanado, luz, hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes si entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven ven. Encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis, para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida. Así logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto, cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores humanos y cristianos, que caracterizan a los buenos ciudadanos y los hace junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo. San José, concede a quienes trabajan por la justicia y la paz, la gracia de la valentía y la perseverancia, para que, superada toda adversidad, sean constructores de paz en una Colombia reconciliada y reconciliadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración del Niño Jesús Niño Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros. Es la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. Invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad. Te pedimos, nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh Divino Niño, seguros que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que en esta Navidad podamos nosotros realmente expresar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, la alegría del nacimiento de Jesús. Que podamos decir con sinceridad, feliz Navidad, feliz Navidad que significa feliz nacimiento de Jesús en su vida, con sentimientos de amor, de reconciliación, de paz, de perdón. Que esta Navidad sea bendición para todos nosotros. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena de Navidad, dos mil veintitrés.